Quieren privatizar los servicios públicos, quieren que pagamos a sanidades, que pagamos tantos de atención, que no contemos que es una educación pública, digna y gratuita, para nuestros niños de vida, chugas e híbridos, hogar, alimentos, etc. Mientras tanto, les podemos, cada vez más miren, deño, a toda nuestra. En la lucha, los habitados de los saberes que recibí, que recibí, que recibimos, en las familias, y en las familias, no afecta la vida, no afecta la vida, no afecta la vida, los virus, sacándalos, de la lucha, no afecta la vida, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!